Bacanal Nica es una página pionera en la cobertura del entretenimiento en Nicaragua a través del internet y en el contexto de estas protestas ciudadanas se ha convertido en un medio de referencia por sus análisis satíricos pero mortalmente serios sobre lo que sucede en el país. Y para conversar sobre esto se encuentra con nosotros Manuel Díaz, experto digital y fundador de Bacanal Nica. Manuel, bienvenido. Gracias. En el contexto de estas protestas siento yo que ha cambiado la percepción que la gente tiene de Bacanal Nica. Ya no es únicamente un sitio de entretenimiento y de reflexión sobre la cultura popular nicaragüense. Te has adentrado en la agua del análisis político, del comentario social. Quiero entender cómo haces ese cambio de enfoque. Si fue algo bien pensado o si fue una reacción a lo que estaba sucediendo en las calles. Ok, Bacanal Nica tiene ya varios años, tal vez unos cuatro, de estar en un proceso de conversión de un sitio de vida nocturna. O mejor dicho, a ver, Bacanal Nica es un proyecto que empezó en el 2001. Desde su inicio hasta ahora ha tenido por lo menos cuatro cambios. O sea, es como que empezó como canal de deporte y de pronto comenzamos a ver... Canal de deporte, ¿de verdad? No, digo, estoy haciendo la analogía para alguien que explicarle lo que hacíamos era un poco más complicado. Por ejemplo, lo que hacíamos realmente, para ser más específicos, era eso, cobertura nocturna de lo que pasaba en las noches. No todo el mundo tenía teléfono con cámara, de hecho no existían los teléfonos con cámara. Entonces, tener una cámara digital era más o menos guau. Entonces, nosotros lo que hacíamos era ir a los lugares, tomar fotos a la gente en su mejor versión, porque andan en la calle elegantes, chagineados. Entonces, era un bonito recuerdo y las marcas, en teoría, iban a querer anunciarse al lado de la foto de la salida de la gente. Eso se terminó cuando ya los teléfonos con cámaras fueron más populares. Y los lugares donde subir las fotos eran como Facebook, pues, o Instagram, eran más comunes. Hubo ahí, en ese intermedio, una especie de, también, apertura a otros, ¿cómo decirlo? Creadores de contenido. Modelos de sitios web. Entonces, si bien estaba la parte de la cobertura, pero también había una especie de comunidad al lado, que no necesariamente tenía que ver con los otros. Entonces, había como dos sitios en uno. Eran los foros, famosos. Eran los foros. Claro. Entonces, los foros fueron, por varios años, la comunidad más grande de nicaragüenses en internet. O sea, que si vos tenías internet y querías hablar con otros nicaragüenses, el lugar donde los encontrabas era en los foros de Bacanalnica. Entonces, eso fue por varios años y ha ido cambiando. Luego vino el blog, que es una cuestión más de reportaje, de comentario, de cobertura, de redacción, artículos, reportajes. Y esos tres canales vinieron desarrollándose desde el 2006. Pero rara vez se adentraba en la política. No, claro. Ahora eso es ineludible. Ahora es ineludible. Ok, hagamos un forward rápido hasta hace tres, cuatro años. Las fotos ya dejaron de ser, obviamente, atractivas. Los foros, también con las redes sociales, dejaron de ser un lugar así como muy visitado. Y lo único que quedaba era el blog. Entonces, el cual había sido hasta ese tiempo el lugar menos visitado del sitio. Pues teníamos, no sé, 20 mil visitas, pero 3 mil, 2 mil eran del blog. Entonces, empezó un proceso de convertir Bacanalnica en un sitio de opinión. Y como es entretenimiento, es una marca de entretenimiento, pues la opinión giraba alrededor de entretenimiento de Nicaragua. Lo cual en Nicaragua no era necesariamente común. Pues en Nicaragua prácticamente tuvimos que construir la farándula. Y ahí no estoy solo. Pues ahí hay un montón de gente que contribuyó haciendo programas exclusivos de entretenimiento. Coincidió con, no sé, el reinado de nuestro presidente Ortega, estos últimos 10 años, en donde esa evolución fue avanzando. Incluso los medios oficiales, algunos de ellos, se dedicaron a cultivar una farándula nicaragüense. Que me imagino que de alguna manera creó personajes para que ustedes le dieran seguimiento. Exactamente. Hay personajes de los canales del gobierno que son, eran nuestro pan de cada día en Bacanalnica, pues, y traían mucho tráfico. ¿Cómo te sentís ahora lidiando con problemas tan serios como la represión, como la crisis institucional? ¿Es difícil traducir eso para tu audiencia habitual? No necesariamente. De hecho, es un escape bienvenido entre los lectores. Porque suele ser, sobre todo con esto que la gente dejó de leer periódicos, ver canales y ver sus noticias a través de los lugares dedicados a eso. Y más bien les llega por compartidos de conocidos en Facebook. Y cada vez les va llegando menos noticias y van leyendo menos noticias. Y entonces, si bien ahorita todo mundo se aboca en los medios de comunicación. Pero ya no existe aquella cultura de agarrar un periódico y de primera página a última página leérselo completo. Entonces, bienvenido cuando alguien consume para vos esa información, extrae lo más importante y te lo da en lenguaje de todos los días en Nicaragua y hasta a veces con un comentario satírico. Hay personajes como Yoconda Belli que ha compartido artículos de Bacanalnica y hay gente que dice, nunca pensé que iba a ver a Yoconda Belli leyendo Bacanalnica. ¿Cómo te sentís vos al enfrentarte a eso? Quiero agradecer. La academia. Mira, Bacanalnica en realidad, si bien decimos que tiene cuatro lectores, nunca ha sido un medio... De nicho. No, a ver, nunca ha sido el underdog. Nunca ha sido el que nadie se imagina que tiene lectores. O sea, como ve, existimos desde el 2001. Si bien ha tenido sus buenos momentos, sus malos momentos, pero es un medio de comunicación establecido desde hace muchos años. O sea que tu audiencia ha ido creciendo con el sitio y ha ido madurando, digamos. Creo que hemos cambiado en varios momentos de audiencia. Pero en este proceso de convertirla en una columna de opinión con ese estilo satírico, que ya lleva ya sus buenos años, sus tres, cuatro años. Ya tienes audiencia amarrada, por decirlo de alguna manera. Y ya nos conocemos entre... Es una comunidad, pues ya nos conocemos entre todos. Incluso yo, que cuando escribo los artículos, siempre me gusta leer los comentarios porque me dan... Igual me dan... Yo soy fan de los que comentan, pues. Es más, me gustaría que alguna vez alguno de ellos me mandara un artículo para publicarlo porque algunos sí son bien ocurrientes, pues. Y como son artículos cortos, la verdad es que no es muy diferente a un comentario en Facebook. Lo que quiero decir es que estos temas tienen mucho tiempo de estar apareciendo en Bacaránica, pero a la medida, o de la misma forma que no eran lo más importante, o lo que más hablábamos en general, en el zeitgeist, tampoco eran el único tema de conversación en Bacaránica. Pues ahí puedes encontrar, por ejemplo, en primera hora, o mejor dicho, en última hora, en última hora, aquella vez que los de Rejudín los golpearon en una manifestación. Que fue de las del... No me acuerdo. O los fajazos a los culitos rasados. Que fue de las primeras manifestaciones, represiones violentas. Exactamente. Claro que palidecen en comparación a lo que está pasando ahorita. Pero digamos que fueron unos indicios prematuros de para dónde íbamos. Exactamente. Y los puedes encontrar en Bacaránica en el mismo tono, con la misma posición actual. Y ahí están, pues. Y siempre ha habido oportunidad de hacer el comentario satírico serio de los errores que comete el gobierno. ¿Qué va a pasar cuando esta crisis sea superada por Nicaragua? ¿Bacaránica la ve siguiendo esa misma línea? Difícil. A ver, Bacaránica es la columna de opinión de Manuel Díaz. Me da un poco de... Los cuatro gatos, supongo. No, digo, los cuatro gatos son los que lo leen. Ah, ok, ok. Porque, pues, mi opinión no es tan importante como para que la lea más gente. Pero es eso, pues. Entonces, es como, no sé, todos tenemos, todos, bueno, no todos, pero los articulistas tenemos un lugar donde escribimos semanalmente, cada vez menos, pues, porque no hay mucha inversión en medios de comunicación. Y eso es para mí nada más que el diario. Es uno o dos artículos al día donde trato de recoger lo que está pasando a mi alrededor, siempre y cuando sea entretenido. O sea, hay una clara preferencia por el entretenimiento. Lo cual no quiere decir que a veces hay temas serios. Claro, y a veces las circunstancias te obligan a tratarlo. Sí, y de hecho, desde el 19 de abril, pues, no es que haya una estrategia de hablar solo de las cosas que están pasando serias. Es que no hay otra cosa en qué pensar. O sea, yo, en realidad me cuesta, sobre todo porque mi público es nicaragüense, los que me leen son nicaragüenses. Y yo estoy dirigido a nicaragüenses. Es un poquito como lo que le pasa a Tijerino, que no puede hacer su programa porque no puede hablar de otros temas. Exactamente. Si yo solo pudiera hablar de deporte, o bueno, Tijerino tiene columnas que no son necesariamente deportes, donde me imagino que no las ha descuidado porque está hablando de lo que está pasando. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.